Hoy, tu clama hoy a Jesucristo, y de tu mal se me habrá liberado. Más cuando un día llegamos en esta voz Visto este Dios humano me perdonó y me ha levantado Amigo, aún se le hizo de pie me atrapado Esclamado ya que es un grito y el lugar se te habrá liberado Más cuando un día llegamos en esta voz Visto este Dios humano me perdonó y me ha levantado Amigo, el silencio me tiene atrapado 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 Gracias.